Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este canal de medicina tradicional china. Hoy tengo, te he traído en este vídeo un punto muy importante. Es un punto que puedes trabajar para estas patologías que te voy a nombrar ahora. Fíjate que lo vas a poder trabajar para cuando tengas ciática, cuando tengas aquí obstrucción nasal. Cefalea también, sobre todo la cefalea que sea aquí detrás, cerca de la nuca. Por supuesto también problemas de la nuca, cérvico-dolsalgia, no solamente problemas, dolores a nivel cervical, sino prácticamente en toda la espalda. También vas a poder tratar las hemorroides. Dolor en la pantorrilla. En general dolor en toda la pierna, pero sobre todo en la parte posterior de la pierna, es decir, la parte de atrás, no la parte anterior. ¿Qué más? Dolor de espalda, bueno, ya te lo he dicho. Lumbar también. El punto es el 58 de vejiga. 50 de hecho de vejiga es el llamado punto lo. Ahora te lo voy a explicar. El canal energético de la vejiga empieza aquí, en el punto número 1, aquí en el lagrimal. Aquí empezaría vejiga. Por lo tanto, como te he dicho, va a servir cuando hay una obstrucción nasal. Ese canal va a tirar hacia arriba, va a tirar hacia arriba y va a descender por ambos lados, en ambos lados de las cervicales. Por lo tanto, también te puede servir cuando tengas dolor de cervicales. y luego va a bajar en dos líneas, en dos líneas que van a ir paralelas, paralelas a la columna vertebral. Por lo tanto, también te viene muy bien este punto 58 de vejiga para cuando tengas problemas en la espalda que sea dolores. De acuerdo, dolores. Zona lumbar también, zona lumbar. Digamos que toda la espalda prácticamente es territorio energético de la vejiga, puesto que es el único canal que pasa por la espalda. Vesícula biliar, pero un poquito solamente. Y va a descender ese canal de la vejiga, va a descender por ambas piernas, por la parte posterior. Por lo tanto, también cualquier dolor que tengas en la parte posterior, posterior de la pierna, incluso gemelos, te va a ayudar este punto. Desde la perspectiva de la medicina china, cualquier dolor, cualquier dolor, en general, es igual a un estancamiento de la energía. Esto te lo digo porque antes te he nombrado que el 58 de vejiga es el punto LO. Y si tienes dolor en toda la parte que te he dicho, que es a lo largo del canal energético de la vejiga, eso es porque seguramente vas a tener un acúmulo de la energía. Tienes ahí un estancamiento. Digamos que el canal energético sería como un río o un canal por donde pasa, circula el agua y justo pues en un punto hay una piedra que está bloqueando el paso de ese agua. El punto este lo que va a hacer es quitar la piedra, va a desobstruir el canal para que la energía fluya perfectamente. En consecuencia, eliminando el dolor. Eso es lo que hace el punto LO. Bien, vamos a ver un poquito a nivel de ideogramas porque considero que, bueno, también es importante. Y ahora no me voy a enrollar mucho con esto y enseguida te doy la localización de este punto. Bien, aquí tienes en pantalla 58 de vejiga, pero su nombre en chino. ¿Cuáles son los ideogramas? Tenemos por una parte el ideograma de la izquierda, FEI, y el de la derecha, YAM. En español la traducción de este resonador de este punto sería vuelo flotante. El primer resonador, bueno, el primer ideograma mejor dicho, FEI, significa volar, revolotear, viajar por avión. Y el segundo, YAM, aventar, aventar es echar algo al viento, propagar, aumentar. Por lo tanto, su significado puede traducirse por vuelo flotante. Muy bien, 58 de vejiga, cada punto ya sabes que es donde aflora ahí a nivel superficial la energía. 58 de vejiga, ¿dónde está este resonador que es el punto que tenemos que trabajar para esto que te he dicho? Muy bien, pues si ves en la fotografía el 58 de vejiga, primero vamos a localizar el 57, vamos a localizar el 57. Y el 57 de vejiga ves los gemelos, los dos músculos que se unen, se unen ahí, en el centro. Donde se unen, ahí tienes el 57 de vejiga, que no nos interesa, pero para localizar el 58 sí. Muy bien, a partir de ese punto vas a poner un CUN, es decir, el ancho de un pulgar, el ancho de un pulgar. A partir de ese punto, por debajo, lo marcas si quieres con un rotulador. Y ahora un CUN hacia afuera. Es decir, un CUN o el ancho de un pulgar hacia abajo y luego hacia afuera. En cada pierna, de acuerdo, 58 de vejiga lo tenemos bilateralmente. Ahí tenemos localizado este resonador. ¿Y cómo lo vas a trabajar? Quiero comentarte también que tienes ahora en este momento mis cinco libros. Es un pack de mis cinco libros. Lo tienes ahora en oferta por si quieres aprovecharte de ello. Tener los cinco libros con donde está todo el contenido de este canal y del otro canal que tengo también de descodificación. Te dejo debajo del vídeo el enlace y en el primer comentario fijado por si quieres echarle un vistazo, descargarte el catálogo o pedirlo directamente. Presionas el punto, se puede también punturar, por supuesto. Presionas el punto y vas a girar en sentido antihorario, en sentido dispersión, en dispersión, para dispersar todo ese estancamiento que haya a lo largo de todo el trayecto energético. Lo puedes trabajar en el lado del cuerpo que tengas la problemática o si quieres lo puedes trabajar bilateralmente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues lo puedes trabajar hasta que se te vaya pasando el dolor perfectamente. Más o menos durante un minuto, descansas como siempre 10 segundos, vuelves a repetirlo 2, 3, 4 veces, incluso 5 hasta que vayas notando una mejora. Si no, dentro de unas horas también vuelves a repetirlo. Diariamente, diariamente si quieres. Hay veces que hay que añadir otro punto. Por ejemplo, en el caso de la ciática, al final del vídeo te dejo un tratamiento completo por si lo que buscas es ciática. O si tienes también hemorroides, también al final del vídeo te dejo un vídeo también con un tratamiento completo para eso. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Como siempre, espero que te haya gustado. Espero que te sirva y te mando un fuerte abrazo.